Ahora que ya hemos tenido tiempo de digerir los DLCs de Espada y Escudo, creo que ha llegado la hora de empezar a revisar el posible lore que añaden al universo de Pokémon. Hoy analizaremos un detalle que no he visto mencionar a nadie, pero que creo que podría cambiar el futuro de la saga, reforzando además mi concepto de la esencia. Como mini resumen para los que no hayáis visto la teoría del todo, en ella defiendo que todo en el mundo de Pokémon está compuesto a base de una energía única llamada esencia, o energía infinita si nos basamos únicamente en la terminología de los juegos. Esto se ha visto reflejado en muchos momentos durante nuestras aventuras, y las implicaciones a un nivel mayor son, valga la redundancia, casi infinitas. Pero eso, si queréis conocer más en detalle mi teoría del todo, tendréis el vídeo en la etiqueta de la esquina. Lo importante para este vídeo es que te quedes con que según mi teoría y casi los propios juegos, todo podría estar hecho de la misma energía. Y como he dicho al principio, en la isla de Armadura encontramos una prueba más de todo esto, que además podría cambiarlo todo. ¿Cómo te quedaría si te dijese que podríamos haber encontrado la piedra filosofal del universo de Pokémon? ¿Piedra filosofal en Pokémon? ¿Pero eso no era algo de Harry Potter? Pues sí y no, porque… ¿Pokémon y Harry Potter? Este es mi vídeo. Domi, ¿no tienes otra cosa que hacer como, yo que sé, crear Minecraft en Pokémon? Oye, oye, pero no spoilees el próximo vídeo. Bueno, venga, que imagino que siendo un tema en el que se puede poner como ejemplo Harry Potter, no está mal que participes. Pues lo dicho, sí. La piedra filosofal es un concepto conocido por muchos de nuestra generación gracias a Harry Potter, pero realmente era el fin último de la alquimia. Pero… ¿qué es eso de la alquimia? Pues la alquimia fue durante muchos siglos la madre de todas las ciencias. Era como una primitiva mezcla entre química, física, biología, astrología, filosofía… Hay mucho misterio y mucho mito a su alrededor, pero al final no ha dejado de ser la precursora de las ciencias modernas, aunque de aquellas seguramente fuese lo más similar a la magia y las ciencias oscuras. Se dice que uno de los pilares fundamentales de la alquimia era la transmutación de elementos, lo que viene a ser básicamente transformar un material en otro, como por ejemplo… el plomo en oro. Una práctica que, como ya ha dicho Domi, puede sonar algo más cercano a la brujería que la ciencia, pero realmente esto es posible, aunque no desde la química como intentaban en la alquimia, sino desde la física moderna modificando sus átomos. Por ejemplo, en la premisa que propone Gery, si quisiésemos transmutar el plomo en oro, habría que hacer que el plomo pasase de tener 82 protones en su núcleo a 79, los mismos que el oro. Y por si alguien se lo pregunta, sí, es posible y se ha hecho, pero este proceso es bastante más caro que el propio oro por la cantidad de energía que se necesita, así que no es que sea muy rentable, precisamente. Bueno, oye, seguro que más rentable que nuestros vídeos sale, pero ese no es el tema. Al final, lo importante es que este concepto de la transmutación de elementos culmina en lo que ha mencionado Gery al principio del vídeo, la piedra filosofal, la sustancia alquímica legendaria capaz de convertir cualquier metal en oro y de brindar la inmortalidad. Y bueno, esta introducción tan alquímica en un vídeo de Pokémon no es casualidad, y es que la comunidad de Pokémon, sobre todo la inglesa, lleva ya años buscando relaciones entre el lore de Pokémon y la alquimia, y hoy podríamos haber llegado al punto de encuentro entre la alquimia, la esencia y el lore de Pokémon. Eh, yo sigo aquí, ¿me largo o qué? Que tengo un GTA de Pokémon en el horno. Ah, es verdad que no has desaparecido. Bueno, anda, ya que estás aquí, quédate. Te dejo los apuntes y les echas un ojo durante la publicidad. Bien, ahora que todos habéis tenido un momento para asimilar la información anterior, Domi, ¿cuál es la relación entre la teoría del todo y lo que hemos visto de la alquimia? Mmm, pues que si toda la materia en Pokémon está compuesta de la misma esencia y tenemos métodos para obtenerla, en caso de poder modificarla o simplemente reconstruirla de manera diferente como querían hacer en la alquimia, podríamos... Exacto. Podríamos literalmente construir cualquier cosa o realizar prodigios que de normal serían considerados milagros. Y esa era básicamente la idea tras la piedra filosofal, el ser capaz de crear milagros como convertir metales en oro o conseguir la vida eterna. Gery, no te digo que esto no sea súper interesante, pero todavía no has dicho que tiene que ver con Pokémon más allá de echarte flores por la teoría del todo. Bueno, pues ya que me metes prisa, con todo esto en mente volvamos a Pokémon. En el DLC de Pokémon Espada y Escudo, la isla de la armadura, nos encontramos a un chaval llamado Ydran, que a pesar de su corta edad ya es todo un genio de la mecánica. ¿El hijo de Mostaz? ¿Un genio? Sí, claro, y yo un experto en termodinámica aplicada. Pues la verdad es que sí, y puede que mucha gente piense que no está a la altura de otros científicos que hemos visto en la saga, el no haber construido un teléfono móvil o un sistema de almacenamiento, pero ha inventado varias máquinas bastante curiosas. Me suena que nos da el amuleto experiencia, que bueno, ya de por sí podría tener implicaciones bastante interesantes en el contexto de tus idas de olla. Correcto. Y la segunda es la detonante de esta teoría. Una máquina cuyo funcionamiento es prácticamente el de la transmutación de elementos y la piedra filosofal. Más o menos... el cramobot. Ya sabía yo que tenías algo de filia por los robots y Pokémon, pero en esto te has pasado. Hazme caso, hazme caso. Este artilugio con forma de cramorant, que claramente es un guiño a mi canal por parte de Game Freak, es muy pero que muy especial. Sabes cómo funciona, ¿no? Sí, claro. Sirve básicamente para reciclar objetos y crear otros. Creo que tenía sobre unas 2 millones de recetas diferentes o algo así. Eliges hasta 4 objetos, el cramobot los procesa y dependiendo de la receta puedes obtener algún otro objeto. Puedes crear Pokéballs, MTs, vitaminas, caramelos raros, objetos varios. Correcto otra vez. Y algo bastante interesante también podría ser que cada objeto que añadimos a la receta consta de un valor y un tipo concretos. Espera, ¿un tipo? ¿Como el de los Pokémon? Exactamente como el de los Pokémon, sí. Y en general son bastante intuitivos. El agua mística es de tipo agua, una piedra hoja es de tipo planta, una cuchara torcida es de tipo psíquico, la toxisfera es tipo veneno. Tenéis la lista completa en la wiki o en Bulbapedia, que hay algunos casos de algunos objetos con tipos muy curiosos, pero que no nos vamos a detener a analizar en este vídeo. Interesante. Y por lo que veo, el cramobot se basa en el tipo del primer objeto introducido y la suma de todos los valores para decidir qué objeto te devuelve con esa receta. Correcto de nuevo. Y no solamente es que obtengamos algunos objetos creados por los humanos, que bueno, a pesar de ser un poco irreal, evidentemente es una manera de simplificar su funcionamiento por parte de Game Freak. O sea, puedes meter unas gafas o una tabla de Arceus y que salgan convertidas en un carrito del servicio de habitaciones. Espera, estoy viendo que puedes convertir objetos en trozos de SEO, que serían seguramente trozos de estrellas de SEO, que a su vez son trozos de... ¿Eternatus? Siendo de tipo veneno cuadra bastante. Y puedes crear hasta fósiles. ¿En serio esta máquina puede coger objetos inertes y crear partes de Pokémon? Esto es como muy tocho, ¿no? Pues sí, un poco. Básicamente este Pre-Puber, entre partida y partida del Fornite, ha creado una máquina capaz de reducir objetos a su forma energética más básica, a su esencia, y transmutarla para crear otros objetos totalmente distintos, que perfectamente pueden ser naturales, artificiales o, como has dicho, partes de un Pokémon. Este crío ha sido capaz de controlar la esencia del mundo Pokémon al nivel de Bill, a Cromo, a Zeta o incluso a uno muy superior. Me parece flipante que un personaje cuyo rasgo más destacable de su diseño sea usar AirPods tenga una implicación tan bestia. Ha creado la puñetera piedra filosofal en Pokémon, y encima en forma de robot. Esto para ti ha tenido que ser como que alguien te diga que no eres Pokétuber. ¡Casi, casi! Tenemos acceso a una piedra Pokéfilosofal simplemente pagando 500 vatios para activarla, dato también muy muy curioso. Y de hecho, como otro dato curioso que… oye, seguro que a algunos de los que nos están escuchando les parece casualidad, Hydran nos puede terminar regalando… un Porygon. El Pokémon creado artificialmente por entonomasia junto con Mewtwo, hace ya… muchos años por SEAL CSA. Muestra evidente de que, gracias a la energía infinita, se puede crear… vida. ¿Te imaginas la de usos que se le podría dar a la tecnología del cramobot si fuese desarrollada más en profundidad en próximas generaciones? O incluso, si cae en malas manos, más de un líder villano se frotaría las manos con esa piedra filosofal en su poder. Bueno, ya vimos a Rose intentando usar la energía de Eternatus, como predije en el vídeo de los verdaderos villanos, así que… quién sabe. Podríamos estar no solamente ante una confirmación más del concepto de la esencia, una energía única y compartida por cualquier elemento del mundo de Pokémon, sino también ante un cambio total de paradigma en la investigación de la energía infinita, en caso de que cualquier empresa como SILV o Devon S.A. lo descubriesen. ¿Te imaginas que Rose o AZ no solamente hubiesen podido tomar energía de los Pokémon, sino literalmente transformarlos completamente en energía? Tomar energía infinita pura y usarla en su favor. Sería muy interesante que lo explorasen más en un futuro. La verdad es que sí, pero puede que estemos ante una mecánica que podría implicar todo lo que hemos hablado, sí. Pero que no aparezca nunca más en la saga y se limite a la isla de la armadura. Con Game Freak… nunca se sabe. Espera, espera, espera. Para tener una piedra filosofal de verdad, le faltaría un milagro. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues el que quería Voldem… quiero decir, el que quería quien tú sabes. La vida eterna. Oh, es cierto. Pero no hemos visto nada de ese estilo en los DLCs. ¿Seguro? Puede que no hayamos visto al Cramobot ser usado de esa manera, pero si puede obtener la energía infinita de cualquier objeto… Creo que ya vimos a AZ recibir la inmortalidad gracias a la energía del arma definitiva, que precisamente fue lo que terminó derivando en el concepto de energía infinita y, por tanto, en tu esencia. Hostia… Pues… ¿ahora que lo dices? Has flipao, eh. Un poco más y te quito el trabajo de Poketuber. Eh… Espera, ahora que caigo. Creo que se me ha ocurrido algo que explica mucho más que eso. Y es que… Pero… 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 Mira la hora que es. Se nos ha hecho tardísimo, Domi, eh. Eh… Vamos cortando que tengo que ir a pasear al… al Wishiwashi. La piedra filosofal. La transmutación atómica. Energía infinita. Esencia. Sí que ha dado de sí el robotito este. Y eso que estamos hablando del DLC malo. Tocará seguir investigando en los próximos vídeos. Y si queréis ayudarme, siempre podéis pulsar el botón de suscribirse, que dicen por ahí que se transmuta en un Pokémon Shiny. Menudo spam más descarado, tío. Bueno… Después de suscribiros, podéis ir al canal de Domi, que tiene vídeos que os van a dejar locos, como Rust o Among Us en Pokémon. O cómo engañó a toda la comunidad con los Let's Go de Yoto. Un placer haber participado en este vídeo. Avísame cuando encuentres las Reliquias de la Muerte en la novena generación y me volveré a pasar con gusto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y que la esencia os acompañe.